Con el propósito de garantizar el abastecimiento de alimentos y ante la restricción de movilidad, plataformas digitales servirán de nexo para compras en supermercados. Por otro lado, se intensifican los operativos para evitar la especulación en los mercados. Veamos. Los comisarios de policía del Guayas inspeccionaron 30 locales de Montebello ante las denuncias de especulación y los reclamos de la ciudadanía. Lo que está caro es la papachola, la zanahoria, brócoli, coliflor, lechuga. No es justo que en el momento en que estamos pasando en nuestro país, la gente abuse y suban los precios. Las bodegas están abiertas y no quieren, dicen, no, ya está cerrado, pero hoy tienen las bodegas abiertas. No, no, ya no podemos atender. ¿Para qué? Porque están acaparando para mañana más tarde vender por las cosas mucho más caras. Cebolla está vendiendo pilos a dos dólares. A un dólar vendían antes. Un pilito de papa a dos dólares. Cuando la libra estaba a 25 centavos en los mercados. La cubeta de huevo valía dos cuarenta o hasta tres dólares. Valía 15, ahorita 22 dólares un saco de limón. Durante el operativo, cuatro personas fueron detenidas. Ellos se han llevado a la fiscalía para que un fiscal los acuse y se lo lleven a un juez y el juez decida si van de 15 o 30 días detenidos. No pueden especular con los precios. Ellos son un mercado mayorista y tienen que regirse a los precios oficiales establecidos por el Ministerio de Agricultura. Se respetaron los precios, no se está haciendo especulación, pero ahorita por un simple rumor me están llevando. Los controles continuarán para evitar el alce indebido de los precios en momentos de la emergencia sanitaria que vive el país y para garantizar el abastecimiento de los alimentos. Precisamente el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena indicó que se adoptan acciones en beneficio de la sociedad frente al coronavirus y ante la restricción de movilidad, plataformas digitales servirán de nexo para compras en supermercados. ¿Cuál es el objetivo? Que los ecuatorianos que no puedan ir a hacer compras de alimentos básicos lo pidan a estos proveedores a través de estas plataformas digitales que son los delivery que permiten que el producto salga de este distribuidor, vaya a la casa y se haga una transacción bancaria. Ante esto se llegó a un acuerdo con las operadoras telefónicas. Para eso hemos solicitado que las operadoras dupliquen los megas de los ecuatorianos y pueda usarlo para justamente hacer estas transacciones. Informó Rosalena Vascones.